Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama La miré con ganas, con esa carita de fama La miré con ganas, con esa carita de fama El anillo, despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casano Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que no sabías que es Proyecto uno de la Ahí está Ahí está